¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy episodio especial porque volvemos a la caza del Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página. Y además de daros dinero extra, hasta un 7% extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Ya estamos en el mes de junio, por lo tanto vamos a sacarlo en el vídeo de hoy. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos que tenemos para añadir balance de Skin Club. Tenemos G2A Pay, que además ofrece más de 100 métodos de pago. Grande G2A Pay. Tenemos tarjetas, skins, por supuesto. Y por último, criptomonedas. Os recuerdo, el evento acaba en muy poquito tiempo. Evento que simplemente abriendo las cajas de Skin Club os darán balance gratis. Y además también cajas gratis. Así que vamos al lío. Vamos a ver si nos tocan skins increíbles. Porque hoy, como digo, queremos cuchillos Case Hardenet. A ver si también os toca algún AK. Queremos también vuestro cuchillo del sorteo, que ya tengo en mente cuál va a ser. Oye, me hubiera gustado mucho más las Tagger. 40 dólares. Vamos a ver si Fortnite es un mejor juego que Resident Evil. Vamos a ver si tenemos suerte. Venga, va, va, va. Dame cositas bonitas. Cántico de fuego y planos caóticos. Creo que muchas carencias. 55, bueno, hemos perdido 5 dólares. Nos está quitando Skin Club poquito a poquito dinero. Esperemos que los polacos nos ayuden, nos den más dinero. Vamos a confiar en ellos. Son buena gente. Aquamarina Factory New. No sé si 75 dólares costará 78. Pues muchas gracias, polacos. He recuperado los 3 dólares que había perdido antes. Vamos con la Cover Knife. Bueno, creo que, por cierto, que no me da para conseguir la siguiente caja. Y me queda en ti a saber si tengo suerte. Y me toca... Ay, Dios mío. Esta no me gusta. Bueno, 66 dólares. Joder. O sea, las Skin Battle. ¿Cuánto han subido las skins para que en el peor estado den, pues, tantas ganancias? O sea, las cosas como son. Venga, vamos a abrir las cajas de los ganadores. Porque, chicos y chicas, nosotros que somos ganadores o perdedores. Vamos a verlo ahora mismo. Bro momento. Pues somos perdedores, la verdad. ¡Qué estampada de 100 dólares a 40! ¡Por Dios! Venga, va. Virtus.plow. Saca la excavadora. Confío en ti. Pechito. Vamos a ver. Unos guantecitos. Fue el inyector. Un cuchillito. La Princeton también. Star Trek. Asimov Battle Scarlet. Ay, Dios mío. ¡No puede valer tan poco! Ay, 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 ay. Veo... Uy, 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 uy. Hay una batalla de 45 dólares. Vamos a meternos en la batalla. Vamos a ver si remontamos. ¡21 dólares! Empezamos fuerte. Nos llevamos ya 8. Si sigue la cosa así. 7, 19. Lo siento mucho, compañero. Pero ha sido destrozado. Joder, con la caja esta. Tendría que haberla abierto antes. Conseguimos 91 dólares. Nos doblamos. Me gusta. Me sirve. La Skin Club God. Me da muchísimo miedo esta caja. De hecho, es una caja que da o grandes cosas o te pegas la estampada de laverno. BluSport me sirve. BluSport me sirve. Y la Water Elemental. No tanto las cosas como son. Fijaros. De hecho, ahí es donde hemos palmado. Vale, voy a hacer una cosa. Veo que tengo 308 dólares. Y mi skin más barata, si no me equivoco, es esta de aquí. Vale. Vamos a hacer una locura antes de ir a los upgrades, chicos y chicas. Vamos a abrir dos cajas Diamond. Hace mucho que no abro esta caja. Y esta caja en los comienzos era increíble. Vamos a ver si sigue así. Por favor. 310 dólares en dos cajas. Esto es una brutalidad. Bueno. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ya tenemos cuchillo para sorteo, chicos y chicas. Este maravilloso Flimknight. Madre Fade va a ser para uno de vosotros que deposite con el enlace que tenéis en la descripción. Así que muchísima suerte a todos. Esa caja os lo recomiendo. Es muy buena. Es mucho dinero las cosas como son. Pero nos ha ido bastante bien. Pues llega el turno ahora. De coger algunos cuchillos Case Hardenet. Vamos a ver si lo conseguimos. De hecho, vamos a empezar con este de aquí. 62. Quiero asegurar. Quiero sacar cuantos más cuchillos Case Hardenet mejor. Y no sé si se va a pasar o se va a quedar cerca. ¡Vamos! ¡Qué tensión! Toma. Hay que confiar, coño. Hay que confiar. Esa skin. Vamos a por otro, ¿no? Que ritmo no pare. Fusus. 73. Ahora para la izquierda. He visto tendencia a la... Bueno, no. Se había caído a la izquierda. Soy retrasado. Como caiga a la derecha no me lo voy a perdonar en la vida. ¡Cae en la derecha! Joder, cómo la estamos salvando en el día de hoy. Nos estamos pegando cada salvada. Mira, de AK a AK, ¿vale? Y tiro porque me toca. A la derecha. 40.0. 91% de posibilidades. Que se va a ir al pozo. Bueno, no se puede ganar todo, chicos y chicas. En este caso, encima, era un doble o nada. Vamos a ir a por el survival y con esto cerramos, ¿vale? O sea, porque pienso que hoy nos hemos hinchado. No hay que ir de locos. Y, chicos y chicas, tenemos el tercer cuchillo más el vuestro del sorteo. Puta locura de día. Hoy la cosa, la verdad, es que ha ido bastante bien. Así que vamos a retirar los Case Hardenet inmediatamente. Y ahora llega el turno que todos estáis deseando. Estoy flipando con Skin Club. Hay skins que te las dan al momento. Voy a esperar a las otras. Mientras vais a ver cómo, por supuesto, acepto esta. Y vamos a ver si por fin conseguimos el Blue Game. Chicos y chicas, llega el turno. Aquí es donde tiemblo. Ya hemos ganado dinero. Pero es que si nos toca un cuchillo que es Hardenet, que es lo mismo. Un cuchillo que tenga mucho azul, ganaríamos bastante más. No sé si tendré más suerte el día de hoy, pero vamos a verlo. En tres, dos, uno. Uy, tío, porque siempre me tocan los que tienen la punta y el otro lado. Es que, por favor, edición, por favor. A ver si puedes mezclar los dos cuchillos. Eso sería un Blue Game. En fin, vamos por el siguiente. Ay, en la puntita. En la puntita. Vamos con el último, el para, corre. Que más me gustaría. Puta madre, tío. Algún día, créanme, que lo vamos a conseguir. Pero hasta entonces, seguiremos abriendo cajas en SkinClub. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.